Siento el llanto Veo gente llorando Siento el llanto Oh sí, veo gente sufriendo Al mundo nos llena su merced Oh sí, sus altas muchachas no nos dejan ver Deberíamos unirnos y pensar En cómo destruir su escampito verdad Siento el llanto Veo gente llorando Siento el llanto Oh sí, veo gente sufriendo Paz, libertad y armonía Estoy seguro de que a Babylon destruiría Paz, libertad, con amor